¡Sí! Estamos de nuevo aquí con ustedes, amigos Bueno, ya ustedes saben lo que yo les hablé De la situación en este país Con las actividades día a día de la delincuencia Pero también estamos hablando de los programas sociales Yo siempre he dicho Que hay una forma de ayudar Y de distribuir los programas sociales En una forma más humana Que sea más equitativa Y que llene sus cometidos Por ejemplo, el bono de la tarjeta Súperate Eso da sus resultados Porque usted adquiere lo que usted quiera Usted adquiere, usted compra con eso Lo que usted quiere adquirir Los productos que usted quiera comprar Pero no con esta situación Preséntame ahí que el candidato O el líder de la Fuerza del Pueblo Doctor Leonel Fernández Reina No sé cómo él Viene, entrega una caja Que no se sabe el contenido que tiene adentro Con su foto Promoviendo su Su Apilaciones políticas Su imagen política Lo cual yo cuestiono Muy acertada Porque ya ese es un modelo Que promueve miseria Ese es un modelo que promueve miseria Que es un modelo que promueve La lisonja Y un modelo que lo que hace Que atrasa Atrasa No solamente El pensamiento Y Y la Las apilaciones Del ser humano Usted lo que está ahí Es Dándole Un bocado de comida A una joven Que Cree que con eso Va a resolver sus necesidades Yo creo que el doctor Fernando Reina Tiene que actualizarse A los nuevos tiempos El doctor Fernando Reina Tiene que Crear Ahora mismo Innovar El estilo de gobierno El que ya está De continuar afasado Porque esos son Me acuerdo cuando Balaguer daba la fundita Y daba la cajita ¿Entiendes? Que se sigue Y eso para mí Verdaderamente Lo que promueve miseria Y yo creo que Él hace la antitesis De lo que pronuncia Su hijo Aquí Omar Fernández Abogó por una política Decente Basado en propuestas La ciudadanía Está lista para Está lista para otra política O sea Parece como que Hay contradicción Entre su hijo y él En el pensamiento De ideales políticos Entonces ¿Qué sucede? El cual Yo veo que este muchacho Omar Fernández Es una promesa Y verdaderamente Creo que ya Está madurando Políticamente Y va Y está ganando Su espacio Veo que la candidatura De Omar Fernández Se está consolidando Y Guillermo Moreno Que es el candidato Oficial del PRM Lo voy a decir Claro aquí Entró tardío A la competencia Por la senaduría Por la senaduría Y ese espacio político Que va a dejar Falir de Raful Yo dudo que beneficie A Guillermo Moreno Eso no lo va a beneficiar A él En nada Y este muchacho Omar Fernández Ya tiene Ya tiene varios años Trabajando Trabajando en el Congreso Por la senaduría No llenó No llenó El cometido En su candidatura Otra vez En la alcaldía Veo Carolina Ganando la alcaldía En el municipio este Veo a Luis Alberto Alberto el del PLD Ganando En el municipio norte Va a ser reñida Va a ser reñida Porque esa muchacha Es alcalado profundo La 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 Betty Jerónimo Alcalado profundo La veo reñida La candidatura En el municipio Oeste Va también Van a Sacachipa Van a Sacachipa Francisco Peña Y el de la fuerza del pueblo Tasi Tasi El candidato De la fuerza del pueblo Que tiene Buena aceptación En el municipio Oeste El lugar Carrizo No veo todavía El escenario Pero veo A Junior Santos Siendo alcalde De nuevo El lugar Carrizo Para que Junior Santos Si se va con caricia Rata Como compañera De boleta Gana Porque si llevan a Karen Serrata Como vice síndica Gana A Karen Serrata Y ese es el escenario Que estoy viendo En Santiago veo Al hijo de Monchi Fadula Al hijo de Monchi Siendo síndico Para que lo sepan Al muchachito Al que es diputado Siendo síndico Lo veo Del PBD Ahora Ahora Lo voy a decir En el escenario Político Porque lo voy a hablar Claro El presidente Usted tiene Usted está en la delantera Usted está adelante Usted tiene Porque usted es digerible Y es viable Pero lamentablemente Usted tiene un equipo De políticos Estratégicos Que le dejan mucho Que desear Y funcionarios Que no están llenando El cometido Usted tiene funcionarios Que son chicharrones Oiga que lo estoy hablando Y yo claro Usted no Usted tiene Usted tiene Su brecha Por ahí Pero le voy a hablar Claro A usted No se duerme Sus laureles No se duerma Que Abel Martínez Está creciendo No es Leonel Que está creciendo Lo estoy hablando Claro Es Abel Martínez Que está creciendo Abel Martínez No tiene tasa de rechazo Abel Martínez Tiene Una Sindicatura Una alcaldía Que era más funcional De América Central Y de América Parte de América Latina La alcaldía de Santiago Abel Martínez No fue presidente De la república Como usted Que no fue presidente Abel Martínez No fue alcalde Abel Martínez No tiene pendiente Por más que quiera Venir a hacer expediente No tiene pendiente Dice que el congreso Que A él le bajaba la línea Y ahí La cámara de diputados Era Era equitativa Ahí había Perremeístas Perredeístas Reformistas De todos los votantes Ustedes me entienden Lo estoy hablando Entonces No dije que Dice que Leónel Que Danilo Que si o que No le estoy hablando Claro Entonces ¿Qué sucede? Cuando hay un candidato Así ¿Tú sabes cómo Que le dicen? Lo emergente Los emergentes Y los emergentes Son los que Disparan Batean Y dan su lineazo Su roll Y corren Y corren Las tres bases Hasta llegar Hasta el Jón Yo le estoy diciendo Eso Porque yo Reconoco Todos los logros Que usted ha hecho Señor presidente Que han sido De beneficio Pero a usted Le están hablando Mentiras A usted Le están haciendo Te encuesta Le están haciendo A te encuesta Le están haciendo Preparando la encuesta Oye Y la realidad Es otra Ahora yo le voy a decir Los puntos Porque yo le hago Esa crítica Mire La seguridad ciudadana Con la reforma policial No ha llenado Su cometido Lo llame bien Con la reforma ¿Usted sabe por qué? Porque se han sucedido Varias reformas Y no ha habido Un cambio sustancial De la reforma Policial Que incide En la reforma A la seguridad ciudadana Esa es una Los precios De los productos Que más se consumen Varían Según la oferta Y cómo se presentan Y proceden a especular Pero consumidor No funciona Dos Tres Lo que es La variante En el consumo De la factura Eléctrica Siguen con la misma Técnica De El alza De la tarifa Y Lo que se llama Variar El consumo De la electricidad De acorde A los sectores Donde más inciden Entonces hay un esquema Que dice Denuncia el fraude eléctrico Pero usted se pone A leer La ley general De electricidad Lo primero que cometen El fraude Son los que distribuyen La energía eléctrica Los que Suplen la energía eléctrica Y que está siendo Víctima del fraude eléctrico Es el consumidor Somos nosotros Los consumidores Porque llega La factura eléctrica Adulterada Esa es otra Cuarto Lo que más Conmueve Es la atención De la salud La salud Al Ciudadano En los hospitales La falta De medicamentos Que no lo hay Principalmente Los medicamentos Esenciales Y genéricos Usted promueve Que se va a suplir Para la diabetes Para la hipertensión arterial Pero nos Aparecen los medicamentos Bien Entonces Esa es una Vámonos A la situación Que se presenta Día a día Que es el problema De los escándalos Continuos Los escándalos Continuos Que hay En En la atención De los Presos preventivos Los presos Preventivos El asignamiento De las cárceles Llena de presos Que son preventivos Y tienen un año Y dos años Que no se le hace Revisión de su caso Que es obligatorio Como manifiesta El código De procedimiento Penal ¿Dónde está la garantía Si es respecto A la dignidad Humana La garantía Del debido proceso Que se cumplan Entonces Señores Es increíble Lo que está sucediendo Ahora Es increíble Lo que está pasando En esta situación Que estamos viviendo Vamos a hacer una pausa Y regresamos en breves Para seguir tratando el tema Eh Félix ¿Qué tú me estabas diciendo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.